Uy, a ver, aquí con los maliciosos pues a bailar este diciembre Tú dices que a mí no me quieres, que tú quieres es a Leodoro No sé por qué a mí no me quieres, sabiendo que yo a ti te adoro Lo que tiene Leodoro lo tengo yo, lo que te dice Leodoro te lo digo yo Lo que te muestra Leodoro te lo muestro yo, lo que te da Leodoro te lo doy yo Lo que te toca Leodoro te lo toco yo, lo que te hace Leodoro te lo hago yo ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que tiene es Leodoro, yo te lo hago negra ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que tiene es Leodoro, yo te lo hago negra Digo pues mamacita ¿Y qué tiene pues Leodoro? Pues más que yo pues Me la lleva a pasear, yo también la llevo mamita Lo que le dé yo se lo doy Dices que si yo fuera Leodoro me daba lo que yo quisiera Que me dabas con todo el alma todo lo que yo te pidiera Lo que tiene Leodoro lo tengo yo, lo que te dice Leodoro te lo digo yo Lo que te muestra Leodoro te lo muestro yo, lo que te da Leodoro te lo doy yo Lo que te toca Leodoro te lo toco yo, lo que te hace Leodoro te lo hago yo ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que te hace Leodoro, yo te lo hago negra ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que te hace Leodoro, yo te lo hago negra Así es el tardo, eso, eso Yo no sé que tiene Leodoro Que vives tan enamorada Y yo que por ti doy la vida No me da ninguna mirada Lo que tiene Leodoro lo tengo yo Lo que te dice Leodoro te lo digo yo Lo que te muestra Leodoro te lo muestro yo Lo que te da Leodoro te lo doy yo Lo que te toca Leodoro te lo toco yo Lo que te hace Leodoro te lo hago yo ¿Y qué tiene Leodoro? Que yo no tenga Lo que te hace Leodoro, yo te lo hago negra Y que tiene Leodoro, que yo no tenga Lo que te hace Leodoro, yo te lo hago negra